Más conocido como marketing, sin embargo, es estrategia de mercadeo, mercadotecnia, sería en castellano, la traducción. Bien, acá tenemos una pequeña caricatura, que es un poco de humor, que son dos gusanitos que le están viendo una mariposa, y le dicen uno al otro. Pero, ahí eso es marketing, nadie va a ser capaz de usar esa. Es humor proveniente del periódico de New York, un periódico re famoso de los Estados Unidos. Bien, volviendo a nuestro tema principal, tenemos algunas definiciones de lo que sería marketing, some definition of marketing. Bueno, el primer hito nos dice que vender significa lo que se fabrica, o sea, que el marketing significa que vos haces lo que podés vender. Sería la primera definición. La siguiente definición dice, marketing significa el producto correcto, en el lugar correcto, al precio correcto y en el momento correcto. En la siguiente definición tenemos, marketing significa identificar a los clientes, definir y desarrollar los productos o servicios que ellos desean, y fabricarlos y distribuirlos. Por último tenemos, dice, el marketing significa anticipar y crear necesidades, producir cosas útiles que los clientes no sabían que querían, hasta que usted y su grupo o la persona que realiza el producto, las produza. Bueno, hace rato estaba atendiendo justamente con los chicos de marketing, ya que este es totalmente el área de Eño, ¿verdad? Y estuvimos viendo las definiciones de estos conceptos. Entonces, les voy a leer un poco. Dice, distribution channel, sería distribución del canal. Y su definición sería que todas las empresas o compañías, los individuos, entre paréntesis intermediarios, están involucrados en el traslado de bienes o servicios de los productores a los consumidores. Entonces, este sería distribution channel o distribución de canal, canal de distribución. Bueno, después, voy a leer por número. El número 2, la definición nos dice, Un intermediario que almacena los bienes o mercancías de los fabricantes y los vende a minoristas y compradores profesionales. Sería este que está aquí, es wholesaler, que tiene por traducción los productores mayoristas. Bueno, después tenemos el número 3, que nos dice, Dividir el mercado en distintos grupos de compradores que tienen diferentes requisitos o hábitos de compras. Este sería, market segmentation o segmentación del mercado. Vamos ahora por el 4. El 4 nos dice, hacer que un producto parezca diferente de los otros productos similares ofrecidos por los otros vendedores, ¿verdad? En, por ejemplo, en cuanto a la publicidad, a la presentación, etc. Bueno, este sería, número 4, product differentiation o diferenciación del producto. Lo que hace que el producto sea, tu producto sea diferente a lo demás. Vamos por el 5, ¿verdad? El siguiente nos dice, el número 5, Posibilidades de cubrir las necesidades insatisfechas en sectores en los que una empresa puede producir bienes o servicios. Nos dice que es Market Opportunities o oportunidades del mercado. Ahora vamos por el siguiente. El 6. Dice, fijar un precio alto para un producto nuevo para obtener los máximos ingresos antes que los productos de la competencia aparezcan en el mercado. O sea que, por ejemplo, tu empresa saca un producto nuevo. Ninguna otra empresa sacó, tu competencia todavía no sacó, pero vos sacaste y le pones el precio más alto que pueda haber, ¿verdad? Entonces, eso se refiere. El 6 sería, en esta Market Penetration o entracción del mercado. Ahora vamos por el 7. Dice, alguien que contacte a los clientes potenciales, ¿verdad? O los existentes, ¿verdad? Y trata de persuadirlos para que compren los productos o los servicios. Sería Sales Representative o Representante de Ventas. Después tenemos el 8. Dice, Los atributos o características de un producto. Por ejemplo, el tamaño, la forma, la calidad, el precio. La confianza que este representa. Sería entonces, acá tenemos Product Features o características de un producto. Vamos ahora al 9. Nos dice, El grado en que la oferta o demanda, ¿verdad? Que es la cantidad producida o comprada, ¿verdad? De un producto. Responde a los cambios del precio. Según los chicos de Marketing, es Price Elasticity, que es elasticidad del precio, ¿verdad? O flexibilidad del precio, es lo mismo. Y por último tenemos el 10, que nos dice, La estrategia de fijar un precio bajo para tratar de vender un gran volumen y aumentar la cuota del mercado. ¿Qué es Market Skipping o esquema del mercado? Bueno. Es cortito. Es, básicamente, es cortito. Ahora les voy a mostrar un poco lo que es la tarea, lo que va a ser la tarea. Voy a compartirles acá. Mientras estoy acá encargando, le quería comentar que voy a poner tutoriales del trabajo académico en la parte del trabajo académico, la redundancia. Son videos, tutoriales para que puedan ver cómo se hace y qué otras cosas más pueden hacer, opciones, ¿verdad? Qué metodologías pueden usar para hacer, para realizar su trabajo académico. Y otra cosa más, por favor, no se olviden de entrar en el foro de Ecahut, que es el juego que tenemos siempre, que cada mes sale. El 5 de octubre vence y a comienzos de octubre va a salir otro. Y acuérdense que son dos puntos por cada juego. Al final del semestre serían 10 puntos en total. Entonces, tienen que atender para no perder esos 10 puntos. Algunos no llegaban a ser el primero. Tienen que tratar de no perder los siguientes, por favor. Bueno, creo que se puede ver ahí ya la tarea. ¿Se puede ver? ¿Me confirman por fin? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, le explico entonces. Tenemos acá, dice, es una lectura, ¿verdad? Es el ciclo de vía de un producto, nos dicen. Bueno, acá el gráfico nos muestra ciclo de vía estándar de cualquier producto, ¿verdad? Tenemos cuatro etapas, etapas de introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿verdad? Bueno. Después dice que en la etapa de introducción las ventas son bajas. Luego aumentan rápidamente en la etapa de crecimiento, ¿verdad? Después se mantienen en la etapa de madurez y eventualmente va bajando hasta llegar a la etapa de declive. Ahora, estas etapas tenemos que parear entonces en las siguientes definiciones, los siguientes, perdón, los siguientes conceptos que son sales, que son ventas, costos, prices, que son precios, acá está y promotion, que es la promoción. acá en el último. Bueno, ¿cómo haremos esto? Entonces vamos a leer, por ejemplo, el, entramos primero en ventas, dice, el A dice, en pública conciencia sobre el producto y el volumen de ventas aumenta significativamente. mente. Entonces, ¿qué etapa ustedes creen que puede ser? La etapa de introducción, de crecimiento, de madurez o de declive. Introducción sería uno, crecimiento dos, madurez tres y declive el cuatro. Entonces, ¿qué le podemos acá poner? Uno, dos, tres, cuatro. Acuérdense que esto es en ventas. ¿Qué se le puede poner entonces acá? dos. Puede ser dos, ponemos entonces. Después dice el base de sales volumen pics, que sería pico volumen de ventas. Llega un pico, dice, ¿cuál sería entonces? Uno, tres o cuatro, por ejemplo. Cuatro. ¿Cuál es? Puede ser. Entonces, supongamos entonces que ponemos cuatro, ¿verdad? Bueno, entonces sí van pareando, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo van a saber, por ejemplo, los significados de cada uno? Bueno, en la guía de trabajo nos dice que hay que utilizar las herramientas en línea. ¿Cuáles son las herramientas en línea? Las herramientas en línea son esos enlaces de traductores que van a encontrar en la plataforma. en cada clase van a ver lo que hay, herramientas en línea. Tenemos Google Traductor, tenemos también dos traductores más que se llaman, uno es un diccionario que se llama Word Reference y el otro es Lingüe. Para este trabajo yo les sugiero el Google Traductor. Entonces, ustedes lo que van a hacer es escribir, por ejemplo, por ejemplo, acá en Costos, ¿verdad? Escriben esta frase, Costs are high. Escriben, por ejemplo, en el Google Traductor y ven el significado. Ahora, acorde al significado van a ver en qué nivel califica. Si en la introducción, el decrecimiento, en el de madurez o el declive, por ejemplo, por ejemplo. A ver, bueno, vamos a ver, voy a añadir otra pestaña, voy a poner acá el traductor y voy a compartirles para mostrarles. mostrarles. Mientras se carga acá, voy a mostrarle un chiquillo. avísenme si sale, ya supuestamente ya está mostrando ya el traductor en la pantalla. Supuestamente. ¿Será que me pueden confirmar? Ahora está agregando, profe. Ahora sí. Ah, bueno. Okidoki. Bueno, entonces, utilizar van a utilizar el traductor, ¿verdad? Por ejemplo, recién vimos uno que decía dos are high. Dice los costos son altos, ¿verdad? Bueno, entonces, los costos son altos. ¿Qué, qué, qué nivel estaría? Sería nivel uno, dos, tres, cuatro. Uno, acuérdense que era introducción, dos era crecimiento, el tres era madurez y el cuatro era declive. Son altos, dice. ¿Qué, qué puede ser? Yo creo, bueno, yo opino, ahora no soy experta en el área, pero yo opino que podría ser, por ejemplo, la etapa de madurez, porque decía hace rato que la etapa de madurez hay una estabilidad, ¿verdad? Con la introducción la gente recién empieza a conocer el producto, el crecimiento aumenta ahí, después madurez, hay una estabilidad y declive ya, sería el fin más o menos de esa etapa. entonces así van a ir viendo, van a estar poniendo los significados en la traductora y van a ir relacionando, ¿verdad? Bueno, entonces hasta acá quisiera saber si hay alguna alguna duda, bien cortito es, no es difícil, es grupal el trabajo. Quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Únicamente grupal se puede entregar, profe? Sí, únicamente grupal. Ah, ok. ¿Vos tenés grupo, verdad? Sí, tenemos el grupo, se mantienen los grupos de los primeros dos trabajos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, cualquier, cualquier duda que tengan, entonces no olviden escribirme ahí en la plataforma. Hay trabajos que, como este, que van a ser grupales y hay trabajos que van a ser individuales, que serían más bien los cuestionarios, ¿verdad? Que posiblemente la siguiente clase sí ya, este, incorporando un cuestionario, depende de la lección, pero cuando es, cuando es complejo y un poquito largo, sí o sí los trabajos yo voy a asignar en forma grupal. Como le dije al comienzo del semestre, este, en este semestre es, como es técnico en nuestra, en nuestro inglés, entonces va a ser un poquito más complejo, ¿verdad? Y entonces, a raíz de eso es que asignamos hacer en forma grupal los trabajos para este semestre. Bien, entonces, si es que no hay ninguna otra consulta al respecto, podemos terminar acá, o, no sé, por ahí me quieren preguntar algo, si se entendió todo, le gustaría que repita una otra parte. bueno, el que calla otorga, dice, terminamos, por ahí, finish for today, y cualquier duda que tengan, entonces, en la plataforma, este video ya voy a estar alzando en breve, también en la plataforma para que puedan revisar en el momento de hacer la tarea, o los que no pudieron participar, que puedan ver también. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente clase de vuelta. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Chao. A ustedes. Chao. 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 Chao.